Hola que me gusta, no estoy divertido. Es que se me trambolotea ahí. ¿Dónde está? Ay, José. Ay, tía Karin. ¿Dónde? Este lado. Le digo que mejor diga, ay Dios mío. Gracias. Espérame, mi hijo. Haga una filita aquí. Acábala mi vida. Mira, viste, te quieres llevar la acordeón ya. Muchas gracias por venir. Haga una fila, haga una fila. Tía Karin, tía Karin. Oye, ella va con 10 veces, ¿qué me la falla hoy? A ver, venga, si te premo. Sí, te lo hago. A ver, ¿quién te la va a tomar? Primero las damas. Muchas gracias. Gracias. Esas son las fieles de a dos. Sí. De a dos, así las voy a agarrar bien. Porque no se va a ir. Te la tomo con los míos. Me volteé para acá. Muchas gracias. Te la tomo con los míos. Mira, mira, está tomando fotos. Se vea. Tómalo. 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 Tarda un minuto. Mira, parece que graban videos. Tómalo. 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 De ti. Gracias, mi amigo. Gracias. Ojalá. Yo que como usted ya no hay. Gracias. Dios me bendiga. En lugar de Yuticato, ¿sabes? En el Arrego, un medio vasito. Esa madre. Me pedí a meter a tomar un agua a mí. Porque me estaba secando ahí de agua. Mira, aquí te traigo todo. Para que lo tomas tú. Para que ya se rara. Pero él dijo que nos tomara una punta de miel. Adián dijo. Dile. Tú sigas hablando. A ver, Chape. Gracias. 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 Ahí está el tío ahí. Ya ande el Facebook. Ande el Facebook. Sí, fíjole. Si quieres más. Sí, cinco minutos. Ahí está tío. Cinco minutos. Tómate una con la oferta. Sí, hombre. Aprovechen que estamos en oferta. Ándale con más de la oferta. Ándale con más de la oferta. Estoy más enamorado yo que mi vieja. Tú no te preocupes. Sonrían. Ay, José. Ay, José. Ay, José. Dale, cuándo sí. Ahí está. Ahí está. Ya saben. Ay, José. Ay, José. No lo chingamos. Agua chile. Córrele, córrele, córrele. Córrele, córrele. A ver, sí. A ver, sí. Agua chile. Agua chile. A tu a la testa. Lona. Toma, sí. Toma, sí. Toma, sí. Toma, sí. Toma, sí. Toma, sí. Sí. Ahí está. Gracias. Otra vez. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias, primo. Gracias. 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 Ándale, ándale. Ándale. No, es que también hay compas que apoyan. Sí. No, yo también lo apoyo, mis hijos. Confíese. A veces son las puras mujeres. Sí. No. Ahí está. Ahí está. No tengo celos. Ahí está. Yo lo quiero más que mi señora. Yo quiero poner la mano a lo que al hombro, pero acá está la señora Tragas. Ahí está. Ándale. Ándale. Adictivo. Ándale. Gracias, José. Bueno, gracias a usted, viejón. Gracias por venir. Ahí está. Gracias. Gracias. Ahora sí. Ahí está. Ok. Ahora sí. Pero es el medio bueno. No, no, no. Que se le pone. Ánimo, Mateo. Te voy a mandar una canción a ver que le dices. Sí. Me gustaría. No, no, escúchale acá. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Mira el dedo. Aquí, aquí en el dedo. En este. Ok, ok, ok. No, no, escúchale. No, escúchale. No, no. A ver, alguien que nos tome una foto aquí puede. Sí. ¿Quién sabe de dónde va? A ver, Gordo, ven. Tomasela. A ver, Gordo. Tomasela, Mateo. Tomasela ahí. ¿Dónde? Aquí en el negro. En el negro. Primero. Otra. Otra. Ay, qué bonito salió. Escúchale, escúchale. Una, dos, tres. Qué bonito. No, no. Sí, está bien. Vamos. Hacete. Te lata de mi vida. Dime a Dios porque me voy. No te quiero ver llorar. Gracias. A las seis y media les dije que ganan. Ya se me han hecho a dejar bien chachosas. ¿Y al final las gorras y las camisas que iban pasando? Míralas, aquí están todos los ganadores. Fíjate que todos los que traen gorras eran niños. Pues ese es el problema. Ya no les cansé. Ya no quedó ni una gorra. A mí se aventaron acá. Se quedaron para mañana. El fin viene la guerra con una gorra. Ya no va a haber falta. Díganme la guerra con una gorra. Pero saben que a ver si sale bien. Gracias a todos. Pantos o millas. Ah, no sé qué. ¿De dónde vienen? De aquí. Tía Karen, ya me las voy a llevar a las dos. Nos vamos a ir dos. Nos las llevamos para el taxi. ¿Por qué? ¿Se va? ¿Vamos a seguirla parrando? Dísela a Karen que sí. No se vayan porque aquí nos vamos. Nos vamos a llevar también a Adrián. ¿Se va? Vámonos pues ya. Venga la otra. Vengo desde el que vengo desde el que viene. Acá con mi rueda también. Pura curva, eh. Pura lejos. Muchas gracias por venir. Gracias por pagar su boleto, ok? Vámonos. Adiós a todos. Nos vemos en otro video. Adiós a todos.